¿Es tráfico demora en programar el texto? No, no, no. ¿A mí la puede cambiarlo? Lo puedo cambiar a través del software, si podría yo cambiar el texto que desea. De hecho, los letreos que ya existen comercialmente, lo que le dan es precisamente un software que usted puede programar. Y obviamente hay mucha mayor cantidad de foquitos, ¿no? Pero aquí, pues son matrices independientes que se controlan a través de circuitos básicos. Está bonito el mensaje. Está bonito. Perú, México, también. Tomas una foto y Perú, México. Entonces, lo que como quien dice, uno quisiera, pues puede desarrollar. Y veo, no, 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 no. No está bonito. Este, ahora también podría ser, podría ser que, este, que ahora controle otro tipo de despliegue, ¿no? Que es también, estos son los RGB que les mostré hace un momento. Hacer una matriz de foquitos para que ellos más o menos vayan entendiendo también cómo pueden generar imágenes, ¿no? Este también te haga de cuenta que son las mismas matricitas que tengo ahí, pero construidas de principio a fin. Entonces, uno puede dar el mensaje. En términos industriales, en términos de dimensiones. Así es. Entonces, pues obviamente entre mayor resolución tengamos mejor, pues resolución tenemos en la imagen. O sea, mayor pixelaje, este, mayor resolución tendríamos en el despliegue, ¿no? Y más bonitos veríamos algo. Entonces, ellos hacen programación. De hecho, uno, de los que son proyectos típicos que les dejamos a los chicos. Y les damos una semana, dos semanas a que ellos los desarrollen, ¿no? Pueden desarrollar matrices de este tipo, matrices, este, le llaman tridimensionales en forma de cubos, ¿no? Nosotros sacamos provecho de las bases de los microcontroladores. También, no solamente para controlar foquitos, sino también podríamos, este, lo voy a poner aquí. Para, este, controlar algún otro tipo de dispositivos. Cómo ellos, a través de un microcontrolador, pueden, este, hacer una amplificación de corriente para que pueda, este, desplegarse el piloto que quita el microcontrolador. Y mover motores, ¿no? Motores que también son muy empleados en la vida cotidiana. Entonces, este es un motor que le llaman servomotor, ¿no? Que se controla por ancho de pulso. ¿Para qué lo pueden ellos ocupar? Para empezar a crear sus dispositivos móviles, ¿no? Un controlador de una puerta, un controlador de un sistema de seguridad, ¿no? Para instalar en la camarita, para que se vea más o menos lo que los sistemas de seguridad ellos pueden tener, ¿no? O hacer lo que haga un panino solito. Que haga un panino solito. Y, como les comento, pues, es programación, este, de microcontroladores, ¿no? Entonces, ahí lo que vemos es cómo, a través de un microcontrolador básico, pueden controlar estos tipos de dispositivos. Y luego, también, los diferentes sensores que podemos nosotros encontrar en el mercado que se pueden adaptar a robótica, ¿no? Por ejemplo, este es un sensor, le llaman de tipo sonar, muy parecido a lo que tienen los murciélagos para radiarse. Entonces, este lo que me va a avisar es si existe un objeto cercano a él, o, y, bueno, aquí me van a llamar por el sonido, ¿no? Entonces, el remasareta, este, le va avisando que puede hacer algo, ¿no? Nosotros en los robots lo colocamos para indicar que hay un objeto y que pueda generar un algoritmo de evasión de obstáculos, ¿no? ¿Sí? Entonces, es un solar, lo que emite la luz, lo que regresa es el eco y, bueno, se estima el tiempo que tal lugar señala en regresar y con ello sabemos la distancia, ¿no? Pues, que hay pequeños cálculos, este, adiméticos. Luego, hay otro dispositivo también muy empleado que son, esto, este de aquí es un acelerómetro que nos sirve para saber la inclinación, ¿no? Que también tienen muchos aparatos, este, en, 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 en celulares, en los aviones, ¿no? Entonces, aquí una vez me dice que se está encrando para allá y cuando llega a cierta inclinación me dice, oye, ya te estás pasando, ¿no? Ya corrigele el camino, entonces también para lo normal. Aquí se prendían los poquitos, pero, este, ya ahorita ya no se prenden todos, algo, algo, algo de paso. Pero sí me dice que ya se está encimando. Esto los empleamos nosotros en los robots móviles para mantener la, este, la, la, la estabilidad de ellos. En los algoritmos de locomoción se emplean muchísimo, ¿no? Entonces, este, ellos a través de un sistema mínimo, pues pueden ellos hacer el control de los mismos. Luego, también, otra de las aplicaciones que tenemos son estas de los robots móviles, ¿no? Donde le damos motorcitos a, a, a un mecanismo que nosotros diseñamos. Porque también se hace, se ha hecho muy popular aquí en México competencias de robótica. Entonces, este, hay competencias de robótica en los cuales deben de desarrollar un producto que resuelva una tarea. Y en este caso la tarea es que siga una luz, una, perdón, siga una línea pintada en una superficie. Entonces, el robot mediante ciertas tecnologías tendrá que, este, resolver esa tarea. Y, por ejemplo, este robot no tiene microcontrolador. Solamente utiliza los circuitos combinacionales básicos, ¿no? Lo lectura en los sensores, que son estos, infrarrojos, ¿no? También tienen muchos de los robots, este, cuyo reflejo nos da una estimación si está sobre el blanco o sobre el negro. El código le manda señales a los motores. Ahorita se los voy a mostrar para que los veamos funcionando, ¿no? Este, este es un prototipo que no tiene microcontrolador. Luego tenemos otro prototipo que sí ya usa microcontrolador y ya le agregamos inteligencia. A ella. Entonces, a través de una barra de sensores, nosotros podemos ver una estimación más precisa de qué está viendo el robot. Entonces, sus ojos del robot son estos sensores. Y los dispositivos que le dan la tracción y la dirección son los motocitos. Entonces, ya usando un microcontrolador podemos implementar algoritmos de control. En este caso, usted tiene un PID. Ahorita se los muestra ya, ¿no? Este, este tiene un algoritmo PID que le permite controlar la dirección o su desplazamiento revisando el error que va teniendo, ¿no? Entonces, integra, deriva y multiplica el error por ciertos factores. Entonces, luego tenemos otro robot que son estos. Estos de aquí. Este simplemente es muy parecido a aquel, pero le agarramos supuestamente una ventaja que luego fue desventaja, que son cuatro motores, ¿no? Para darle una mayor tracción. Entonces, esto veo... ¿Por qué dice desventaje? Porque consumimos más corriente, nada más, ¿no? Y a veces es más difícil entrenarlos. Pero, cuando lo logramos entrenar bien, o sea, funciona muy bien. Y luego, esperemos que no nos quede mal y funciona. Este, hay eventos de robótica. De hecho, hemos participado en varias competencias a nivel nacional e internacional. Luego, también otros meramente también usan microcontroladores, motores. Les digo, es que vemos, pues la idea es que los chicos se sientan motivados a desarrollar algo, ¿no? Entonces, estos son robots de sumo. Entonces, lo que queremos simular es una pelea de sumo. Ah, una pelea. En el cual uno va a tratar de detectar al otro y una vez que lo encuentra, va sobre él y lo quiere sacar del área. No para fomentar la agresividad, sino para fomentar el ingenio y el desarrollo de tecnologías, ¿no? Entonces, detecta y lo tiene que sacar. Les comento. ¿Va a haber una pelea? Ahorita los dos. Y luego tengo otro que también hace uso de sensores, microcontroladores, motores. Pero ahora lo que queremos hacer es que resuelva un laberinto. Meterlo en más inteligencia. Someterlo a algoritmos de inteligencia artificial de tal manera de que, primero, haga un algoritmo de navegación, que es mano derecha o mano izquierda, para salir del laberinto. Es laberinto con líneas. Pero también existen laberintos con paredes, laberintos con salida en el centro. Entonces, la idea sería que el robot pueda encontrar la salida. Y luego vienen los robots que ahorita igual se los puedo mostrar. Déjenme ver si alguno ya me... Ahí está. Atento. Entonces, miren. Si gustan, les puedo mostrar cómo funciona. Miren. Lo importante de aquí es que lo vemos funcionando. Entonces, les comentaba, este no tiene micocontrolador y tiene una distribución muy interesante que es de triciclo, en el cual la tracción y la dimensión la generan. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A ver si se nota la diferencia Lo que hacemos primero es calibrar a los sensores Para indicar que tan blanco es el blanco y que tan negro es el negro ¿Por qué? Porque hay diferentes condiciones dentro del trayecto Entonces de alguna manera va a calibrar automáticamente Y si no está bueno, pues es un poquito... Yo lo puedo poner más rápido Pero también con lo riesgo de que se le salga Entonces también es un proceso de entrenamiento De momento lo hacen de manera automática Y luego pues sí, quise hacer como que la estructura de un carro de carreras Fórmula 1, ¿no? Hay quienes le exageran y ponen ventiladores para que tenga mayor fracción O sea, llega un momento de que los segundos son muy importantes en su trayectoria Ahora, este de aquí Que se ve un poquito en la entera Perdónenme, voy a molestar Esto de aquí es la pista de un laberinto Entonces la idea es que el robot comience en algún lugar Y termine en la salida, ¿no? Que salga allá Ahí está la salida Entonces el robot también con sensores infrarrojos Va a tener que detectar la línea O sea, primero va a hacer el seguimiento de la línea Y luego seguir un algoritmo de navegación Lo mismo Ahorita se ve que está muy mogulosa la pista Porque estoy ya no me voy a dar pláticas a un evento Entonces detecta y ahorita tiene montado el algoritmo de mano derecha Entonces quiere decir que cada cruce que encuentran Va a dar vueltas hacia la derecha De la preferencia A excepción de uno Que si no tienen ningún movimiento a la derecha Se va a defender Si no hay línea Pues quiere decir que terminó el camino Y tiene que regresar el robot Bueno, esto ya tiene montado un algoritmo de control Lo primero tiene el algoritmo para que controle el seguimiento de la línea Que es un PID Luego tiene otro algoritmo que es el de navegación Que es el de mano derecha Y luego la idea sería que hiciera el recorrido en menor tiempo Entonces para que haga el recorrido en menor tiempo Uno tiene que, este, tendría que aprender el camino Entonces lo que hizo ya Subtó al algoritmo Ya descartó aquellos nodos que no tenían que aprender Y si empieza del H ¿Mandé? Si, si empieza del H Tendría que volverlo a que haga el recorrido Porque él no conoce nuevamente ese reto Entonces lo que hace al principio Eso lo podemos poner Este, para que nuevamente recorra el camino O sea, es como un niño Que le quiera memorizando Porque si lo pongo de manera aleatoria Pues no lo va a resolver Lo descarta en base a un tiempo No es de acuerdo Bueno, el resultado final Si es en base al tiempo Así es Entonces lo que guarda ahí es Ah, ¿qué movimiento va a hacer? Porque no tiene una cámara Podría haber ponerle una cámara ¿Eso te puede decir que es inteligencia? De alguna manera es Interigencia artificial Porque lo que hace es descartación de nodos O sea, hay unos temas que se llaman de Este ¿Cómo se llama? Descartación de árboles ¿No? Estos árboles donde va usted Eliminando ciertos caminos Para llegar a la meta De alguna manera Sí, sí Lo tenemos Y sí lo puedo poner Pero tendría que este Volverlo a hacer Entonces Entonces Ah Y luego Les voy a mostrar El de la pelea ¿No? A la pelea 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 Por favor Bueno Ahí está ¿No? Es de Su Su ring Su dojo Sí Su zona de Pelea Este Pues el simula Por favor Entonces No se tiene que salir Efectivamente Lo tiene que Lo tiene que Encontrar ¿Los dos tienen el mismo diseño? Sí Los dos son diseños iguales Sí Hay diferentes diseños De hecho Esto es una plataforma Comercial Que tiene Que se vende ¿No? En el nivel Este En el mercado ¿No? Pero Lo que hacen Los alumnos Diseña Sus propios Robos ¿No? Entonces Ya hay los otros Y el que tenga Más costa Es el que va a ganar Aquí Con buena Más suerte Pues es que Los dos son iguales ¿No? Entonces El que tenga Menos Energía En su batería Es el que Estaría Estaría ganando Entonces Hay competencias En los cuales Diseñan diferentes robots ¿No? Desde 50 gramos 100 gramos 200 gramos Hasta kilos Incluso En Estados Unidos Es muy Muy empleador Las competencias Se construyen A través de Con todos ¿No? ¿Cuáles? Los warbots Sí Es una De los robots Donde Pues ahí Si se trata De lastimar Al otro Los destruyen Aquí No destruyó A nadie Entonces Aquí O sea En términos De costos ¿No? Si tenía Esto En el dispositivo Y hablamos ¿De cuánto Hablando? Estamos hablando Por ejemplo Aquí en México La tarjeta La tarjeta Esta Anda costando Como unos 300 Estos Los demás Los actores Mandarán Por ahí De 200 800 mil Pesos A veces 800 pesos Pesos Mexicanos Sí 800 pesos Mexicanos Este Los otros Los pueden reducirse el costo Pueden utilizar motores Que usted tenga a la mano Y Puguetes Descompuestos Se pueden armar ¿No? Y nada más Puguetes De nuestro Al otro Y Beau Tau 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 Gracias por ver el video.